La divinidad está dentro de ti y la abundancia es tu derecho y esa es una de las frases que guía precisamente a la guía espiritual y sanadora ecuatoriana Mónica Pérez. Eventos en su vida la llevaron a buscar el camino de la sanación y la paz interior ayudando a otros a encontrarla y vivir en armonía interna. Se las presento, aquí está conmigo, bienvenida Mónica. Muchas gracias por esta linda invitación. Gracias por tenerte. Pues el manejo del presente, el manejo de la divinidad y el manejo de la energía es lo que yo vengo a regalarte en este espacio que tú me has invitado. Qué bueno, qué bueno que has venido para eso, para mí y para todos los televidentes que nos ven. Entonces, ¿cómo es esto de que todo el mundo tiene derecho a la abundancia? Mira, este es un concepto que tenemos que entenderlo y machacarnos en mente, en cuerpo y en espíritu. Todos nosotros tenemos el derecho de tener, el derecho de ser feliz, el derecho de la oportunidad, el derecho de tener una relación benevolente con el dinero, de sentirnos merecedores, de sentirnos en oportunidad, en nuestro presente de divinidad. ¿Y cómo hacemos para integrar eso a nuestra mente y llamarlo? Es un ejercicio, hay que hacer ejercicio todos los días para eso, porque eso, decirlo es muy fácil, pero ¿cómo le metemos eso a cada una de las personas que nos ven aquí en su cabecita? Sí, es importante. ¿Cómo lo haces tú? Mira, para mí es muy importante conectarme con las afirmaciones de la mañana. Respirar profundo, sentirme plena, sentirme en paz, porque la abundancia es una conexión. Llega primero con la calma, con la reflexión, con la paz. Entonces, en ese momento que yo hago esa respiración consciente, empiezo con las afirmaciones. Yo soy la fuente de mi abundancia, yo soy la fuente de mi prosperidad. En el aquí y en el ahora, manejo mi abundancia con amor, con amor infinito. Y nunca dejo de agradecer, siempre digo, abundancia, abundancia, abundancia. Gracias, gracias, gracias infinitas. Y eso con decirlo no basta. Tú tienes que hacer esto con una cierta convicción, con un... ¿De dónde tiene que venir ese pensamiento para que se haga realidad? Porque uno puede sentarse y decir esas palabras, pero para que eso se haga realidad y destella el universo, ¿de dónde viene eso? ¿Cómo lo tienes que sentir? ¿Cómo es? Yo creo que es tan importante estar compenetrado en mente, en cuerpo y en espíritu. Sentir tu fuego, sentir la fe. Sentir esa acción. Tener esas informaciones y afirmaciones activadas en ti. Porque tú puedes decir, yo soy la fuente de mi abundancia. Exacto, es lo que yo digo. No, 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 no. Tú tienes que estar bien sentada, con tus chakras alineados, con tu mente clara, por eso en la mañana, antes de entrar al día a día. Al ajetreo. Yo soy la fuente de mi abundancia. Con el decir yo soy, ya es una frase metafísica. Ya le estoy dando yo al universo ese comando, ese accionar, ese pedido. ¿Cómo aprendiste tú todo eso, Mónica? ¿Cómo tú llegaste ahí y si te ha funcionado? ¿Y cómo llegaste hasta aquí? Sí, pues bueno, el tema metafísico de sanación. Yo entré en esta vida hace aproximadamente 20 años, porque una hija mía enfermó de meningitis muy grave. Y pues yo le hice una promesa al arcángel Gabriel, diciéndole que pues, si mi hija sanaba y se me concedía el milagro, pues yo no dejaba de sanar y aliviar al que me necesitase. Y fue así. Y ahí empecé como maestra de sanación, maestra reiki, astróloga espiritual. El camino me fue llevando, ¿no? Claro. Empezaste a estudiar, me imagino, todo esto para poder ayudar a otras personas. Sí, bueno, yo primero había estudiado ciencias políticas y economía. Y luego, con este episodio de mi hija, que ahora vive y tiene 18 años, pues empecé al camino de la sanación, al camino de entenderme y entender al ser humano. Por ahí empieza. Y tu hija vive y está bien, no tuvo secuelas a esa meningitis. La meningitis es algo muy grave. Aquí tuvimos un entrevistado que la meningitis lo dejó ciego, por ejemplo. Y ella está bien. Ella está perfecta. Yo fui tocada con un milagro, por eso trabajo con los ángeles, con las piedras, con el reiki, astrología espiritual. Pero lo primero es entender que nosotros somos merecedores de esa abundancia. Somos merecedores de esos milagros. Somos merecedores en el aquí y en el ahora de toda la plenitud y todo el bienestar. La divinidad está dentro de ti, dices tú también. ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, hay que sentir esa divinidad. Hay que sentir ese sol interno, ese dios interno. Como quiera que tú te veas dentro de lo espiritual, tienes que sentirlo. Tienes que sentir ese ser crístico, divino o Buda. Con quien tú te quieras. Cualquier creencia. Cualquier creencia. Pero tiene que estar basado en un orden divino. Y yo siempre lo digo, todo está en un perfecto orden divino. Y eso es una resonancia. Es una resonancia. Lo puedes ver en la vista de la persona. Puedes ver en el aura de la persona. En las manos de la persona. Es una condición que no podemos perder. ¿Qué ves en mí tú, Mónica? ¿Eso? Luz, divinidad, buena voluntad, servicio. Bueno, buena voluntad sí tengo. La voluntad para aprender, para escuchar muy bien todo lo que tú estás diciendo y ponerlo en práctica. Y toda la disposición de hacerlo. Y me parece muy bueno ese mensaje que traes. Me das mucha paz. Ay, qué lindo. Me das mucha paz. Mira, tú reflejas, tú irradias esa paz y esa calma. Si tú sientes la paz en mí, yo siento la paz en ti. Entonces, eso es como un signo del infinito. Es bonito, ¿no? Sí, es muy bonito. Y a propósito, quiero hacerles esta anécdota porque ella me celebró este anillo que llevo, que tiene unas piedras. Pero como el que no sabe, es como el que no ve. Le digo, pues este anillo lo compré en un garage, se ha dado, me costó, de una familia que estaba vendiendo sus cosas. A mí me encantó y me lo compré por 10 dólares. Dice, pues, te va a dar unos cuantos ceros. ¿Por qué? ¿Por qué, Mónica? Mira, qué bello. Tienes aquí la citrina, que es el cristal de la abundancia, el ámbar, el abrecaminos, y aquí el jade, que es la prosperidad. Entonces, si tú en tu mano derecha te colocas ese anillo y vas abriendo caminos en abundancia con esa citrina y brillando, pues solamente prosperidad, prosperidad, prosperidad es lo que te vendrá. Pues ya les contaré, ya les contaré. Muchas gracias. Ya ustedes saben, Mónica, a la disposición de todos ustedes, llámenos al 305-396-1454 si quieren saber más de ella o cómo comunicarse con ella. Nos llaman a nuestro teléfono de producción, ahí está Mónica, para ayudar a todo el que quiera. Gracias, gracias, gracias infinitas. A ti. Señores, y además, llámenos y nos digan en qué creen de todo esto, qué de esto practican, me gustaría saber. 305-396-1454 y ya regresamos.